ok hola a todos este día les voy a mostrar cómo se conecta una lámpara led es un tubo miren este tubo un solo tubo antes yo tenía una lámpara fluorescente que era como la mitad de esto de 36 pulgadas y la otra aquí todas estaban añadidas una le pasaba entraba la corriente por este lado y aquí había otro cableado y le pasaba para el otro lado yo lo que quería era convertirlas comprando más los puros tubos y convertir lo que es todo el toda la lámpara en led pero fui a la tienda y me encontré estas barras con esta barra ya no necesita más toda la lámpara aunque son un poquito más caras porque es una sola pero si vale la pena como pueden ver aquí viene donde se conecta de una manera bien fácil y sencilla de conectarla nomás le presiona y ya queda se ve así el cable en esta otra parte de acá puede de una vez conectar la otra lámpara si fuera una pared derecha pero como yo tengo una pared que es en L solo voy a hacer dos conexiones esto cable esto es bien importante porque yo he estado viendo muchos vídeos de ver cómo se hace la conexión no soy electricista no hago eso más bien me dedico a hacer otras cosas pero me gusta siempre estar tratando de hacer algo útil estos cables estos cables los vamos a conectar directamente al cable donde viene la energía este cable verde como pueden ver son tres cables el cable verde es el tierra a uno de estos el negro o el blanco es el neutro y el otro es el el donde viene la corriente no sé cuál es pero lo puede cuando suba y arriba les voy a mostrar cómo cómo lo voy a hacer arriba también el cable donde viene la energía tiene igual negro verde y blanco soy bien de una forma bien fácil y sencilla que cualquier persona lo puede hacer vamos a ir y vamos a conectar esto ya les voy a mostrar cómo es que estaba primero y luego les voy a mostrar cómo queda al final son estos tres cables sencillos nadie en los demás vídeos nadie lo muestra así exactamente tan sencillo como esto ahora yo les voy a mostrar ya cuando estas lámparas estén funcionando yo tengo esta lámpara que es más grande de hecho es de ocho pies puede poner el tamaño que quiera y sale mucho más barato y todo nuevo como les digo yo las iba a convertir solo las iba a convertir las lámparas viejas en LED pero después decidí mejor comprar de una vez los tubos que salen muy bien aquí viene el otro cable de la otra lámpara mira está tan fácil que hasta ya vienen cortados solo de mira solo de jalarle y ya queda listo eso no necesitan ni herramienta sofisticada nada de eso y también trae estos clics y con estos clics con estos clics ves como son trae sus anclas tres anclos tres anclos por cada uno también trae su tornillo son estos clics lo que voy a hacer con estos clics que lo voy a pegar en la madera donde lo voy a instalar oh y se puede instalar en cualquier superficie puede ser en el techo una pelaire con unas cadenas y estos clics se ponen en la parte de abajo así de esta manera solo le vamos a hacer presión y cuando haga el clic ya queda ya queda pegado al a la superficie donde lo vamos a poner ok así es como se ve una lámpara fluorescente en todo este marco le vamos a cambiar por las lámparas LED ahorita le voy a explicar y vamos a subirnos ahí arriba para que vean cómo es que está armado todo lo que es las lámparas fluorescente pero ahora lo vamos a cambiar por los tubos LED ok aquí estamos en lo alto en el techo en el ceiling y lo que vamos a hacer es iluminar toda esta sala vamos a instalar una un tubo largo LED ahí en ese tramo y vamos a instalar el otro aquí como pueden ver aquí aquí se ven las balastras que ya no vamos a necesitar ya los corte no voy a modificar nada sino que en vez de todo esto vamos a instalar lo que es un solo tubo LED y ya no vamos a olvidar de todo esto ok aquí estamos donde seguimos con el proyecto de aquí es donde sale toda la energía y aquí están los cables que tienen donde tiene la energía ok antes de hacer eso deben de cortar la energía primero deben de bajar los breakers por seguridad deben de hacerlo siempre y aquí están mis otros tres cables ahí tengo el verde blanco con el blanco y el negro con el negro entonces fui a la tienda y me compre también estas cosas que en vez de estarle poniendo tape lo vamos a hacer con esto y se hace así no soy muy bueno haciéndolo pero pero así es como va más o menos ah miren ven porque no tengo práctica pero como estamos aprendiendo seguimos intentando porque no hay que darse por vencido ven como lo salí ahí y ahora sigo ahora sí cuando ya sienten que que está apretando eso quiere decir que ya lo agarró bien ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente recuerden quitar la energía porque si tocan un cable de estos con energía les va a golpear bien feo pero asegúrense miren verde con verde ese es el el tierra que va ya le hacen fuerte ahora falta el otro que está en una amarillita la vamos a poner no importa el color que le pongan oh y estos también estos tubos otra cosa que tienen que de cualquier lado lo pueden conectar este no tiene que andar fijándose que si aquí es la corriente que estos de cualquier lado donde los ponga ellos van a funcionar y los cables no necesariamente tiene que ir blanco con lo hago así porque se aparece ahí pero puedo hacerlo al revés igual funciona porque algunos cables no vienen o viene rojo verde y negro o amarillo en unos casos eso no importa lo importante que el polo que sea el tierra que vaya conectado al tierra y estos dos no importa donde vayan igual les va a funcionar y aquí ya queda para terminar de conectar la lámpara y la tenemos por acá y la conectamos aquí luego vamos a poner la energía de nuevo y vamos a ver cómo nos quedó el proyecto bueno regresamos al proyecto que tenemos ella es mi ayudante Sofía Hola para conectar los cables yo me tuve que subir esas escaleras o por eso hice lo posible por subir mi cámara hasta allá al ceiling al techo y para mostrarles ahora vamos a subir los breakers de nuevo echamos la energía ahora mi ayudante Sofía va a prender las luces vamos a ver cómo quedó Sofía por favor una Sofía que a veces en vez de ayudarme más es que nomás es más divertido hacer las cosas con Sofía y prendemos la primera y decimos wow eso es bien iluminado vamos a la otra Sofía puede encender la otra sí por favor oh my goodness miren qué cantidad de energía tenemos acá así es como quedó ya terminado estamos encantados con el proyecto de LED las nuevas luces se mira muy bonito te voy en delante vamos a tratar de hacer más proyectos porque me fascina porque me fascina LG 1 porque es más eficiente dura más tiempo ahorras energía por todo eso me gusta espero que les haya gustado el video si les gustó el video pueden comentar pueden comentar en el video pueden si no les gustó también igual pueden decir no me gustó pueden darle like o pueden darle que no les gustó también no importa lo importante es que vieron el video si tienen alguna pregunta no duden en dejarme un comentario y yo les puedo decir o ayudar o no sé si tienen un problema este sigan mi canal tengo muchos más videos videos de viajes videos de cómo hacer otras cosas videos de cocinando so esperen más videos de nuestra parte hasta la próxima amigos revienten el canal de like likes 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 gracias 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 gracias